Hormiga, chintí, oso, bhalú, oso, bhalú, oso, bhalú, oso, bhalú, oso, bhalú. hoso, bhalú, gato, billy, gato, billy, gato, billy, perro, kutta, perro, kutta, perro, kutta, perro, kutta, vaca, gai, vaca, gai, zorro, lomni, zorro, lomni, zorro, lomni, zorro, lomni, rana, medhak, rana, medhak, rana, medhak, caballo, ghora, caballo, ghora, caballo, ghora, caballo, ghora, león, share, león, share, león, share, león, share, ratón, mouse, ratón, mouse, ratón, ratón, mouse, ratón, mouse, hormiga, chintí, hormiga, chintí, oso, bhalú, oso, bhalú, gato, billy, gato, billy, gato, billy, perro, kutta, perro, kutta, perro, kutta, lomni, zorro, lomni, zorro, lomni, rana, medhak, rana, medhak, caballo, ghora, caballo, ghora, león, share, león, share, león, share, ratón, mouse, ratón, ratón, mouse, cerdo, suar, cerdo, suar, cerdo, suar, cerdo, suar, cerdo, suar, cerdo, suar, perrito, Perito Conecho Conecho Tigre Tigre Zebra 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 Libre Kitab Libro Kitab Libro Kitab Libro Kitab Reloj Reloj Geri Reloj Geri Reloj Geri Reloj Geri Escritorio Desk desk escritorio desk escritorio desk escritorio desk puerta dvar puerta dvar puerta dvar puerta cerdo suar cerdo suar cerdo perrito kutte ka bacha perrito kutte ka bacha kutte ka bacha conejo khargosh conejo khargosh tigre bag tigre bag zebra 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 salón de clases kakshah salón de clases kakshah kakshah libro kitab libro kitab reloj reloj ghari reloj ghari escritorio desk escritorio desk puerta dvar 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 piso manzil piso manzil piso manzil piso pool flor pool amigo mitre amigo mitre amigo mitre amigo mitre lección part lección part lección part lección part tiza chak tiza chak tiza chak tiza chak estudiante chátra estudiante chátra estudiante chátra estudiante Chatra Silla Cursi Silla Cursi Silla Cursi Silla Cursi Cuerpo Tan Cuerpo Tan Cuerpo Tan Cuerpo Tan Mano Heart Mano Heart Mano Heart Mano Heart Dedo Ungli Dedo Dedo Ungli Piso Manzil Piso Manzil Flor 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 Pool Amigo Amigo Mitra Amigo Mitra Lección Part Lección Part Tiza Tiza Chak Tiza Chak Estudiante Chatra Estudiante Chatra Silla Cursi 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 brazo 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 pierna 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 cara ojo ankh ojo ankh ojo ankh nariz nak nariz nak nariz nak nariz nak oreja can oreja can oreja can oreja can boca moog moog boca moog 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 cuello garden cuello garden cuello garden cuello garden comida bhojan comida bhojan comida bhojan comida bhojan brazo bang brazo bang tang pierna tang pierna tang pie per pie per cara 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 ojo ojo ankh ojo ankh nariz nak nariz nak help rink oreja oreja eye can boca can 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 Cuello. GARDEN. Cuello. GARDEN. COMIDA. BHOJAN. COMIDA. BHOJAN. CARNE DE VACA. GAE CAMANZ. 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 HUMPAN. ROTI. HUMPAN. ROTI. HUMPAN. HUMPAN. ROTI. CARAMELO. CANDY. CARAMELO. CANDY. CARAMELO. CANDY. CARAMELO. CANDY. POYO. MORGUI. POYO. MORGUI. POYO. POYO. MORGUI. POYO. 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 ANDA. PEZ. MUCHLI. PEZ. MUCHLI. PEZ. MUCHLI. PEZ. MUCHLI. MDME. MUCHLI. NAVENPORT. NEST. NEST. BEST. ELuuuu. LAGO. NEST. 行. arroz, chaval, azúcar, chini Carne de vaca. Gae camans. Carne de vaca. Gae camans. Jumpan. Roti. Jumpan. Roti. Caramelo. Candy. Caramelo. Candy. Pollo. Murgui. Pollo. Murgui. Huevo. Anda. Huevo. Anda. Pez. Machli. Pez. Machli. Mermelada. Jam. Mermelada. Jam. Patata. Alú. Patata. Alú. Arroz. Chaval. Arroz. Chaval. Azúcar. Azúcar. Chini. Chini. Azúcar. Chini. Agua. Pani. Agua. Pani. Agua. Pani. Agua. Pani. Leche. Dud. Leche. Dud. Dun. Leche. Dud. Leche. Dud. Abierto. Kula. Abierto. Kula. Abierto. Kula. Abierto. Kula. Cerrar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CERRAR BUND KARAY BEN AYAYE BEN AYAYE BEN AYAYE AYAYE IR CHALE JAO IR CHALE JAO IR CHALE JAO IR CHALE JAO MIRA DECHNA MIRA DECHNA MIRA DECHNA MIRA DECHNA VER DECH VER DECH VER DECH VER DECH ESCUCHA 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 BATSUNO ESCUCHA BATSUNO ESCUCHA BATSUNO DECIR CAHNA DECIR CAHNA DECIR CAHNA DECIR CAHNA AGUA AGUA PA NI AGUA PA NI LECHE DUD LECHE DUD ABIERTO ABIERTO KHULA ABIERTO KHULA CAHNA CAHNA BEND CERR BEND CERRAR BEN AYAY AYAY IR CHLE JAAO IR CHLE JAAO MIRA DECHNA VER 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 DECIR ESCUCHA BATSUNO ESCUCHA BATSUNO DECIR DECIR CAHNA CONTAR CAHNA CONTAR CONTAR CAHNA CONTAR 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 SENTAR sentar gestar empezar comienzo llamada call llamada call llamada call llamada call call hacer carna hacer carna hacer carna hacer carna ayuda madad ayuda madad ayuda madad ayuda madad saber merd ogen por carna vamos hur 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 Hervir. Phoda. Hervir. Phoda. Contar. Kahna. Contar. Kahna. Sentar. Béthiye. Sentar. Béthiye. Estar. Khada. Estar. Khada. Empezar. Shuru. Empezar. Shuru. Comienzo. Shuru. Comienzo. Shuru. Llamada. Call. Llamada. Call. Hacer. Karna. Hacer. Karna. Ayuda. Madad. Ayuda. Madad. Saber. 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 Ya na. Hervir. Phoda. Hervir. Phoda. Hornear. Sinkana. Herc. Na. Hornear. Sinkana. Hornear. Sinkana. Sinkana. Frayr. Thalla. Frayr. Thalla. Frayr. Thalla. querer chahate hay querer chahate hay querer chahate hay querer chahate hay tener hay tener hay tener hay tener Comprar. Comprar. Caminar. Correr. Saltar. Saltar. Chalang. Danza. Hugar. Play. Jugar. Play. Jugar. Play. Jugar. Play. Hornear. Senkana. Hornear. Senkana. Frere. Tala. Frere. Tala. Querer. Querer. Chahate hain. Querer. Chahate hain. Tener. Hay. Tener. Hay. Comprar. Comprar. Cahar. Caminar. Tahalo. Caminar. Tahalo. Correr, correr, saltar, danza, danza, jugar, play, captura, pakar, captura, pakar, captura, pakar, canta, gao, canta, gao, canta, gao, canta, gao, never, terna, never, terna, never, terna, cortar, gaatdae, cortar, gaatdae, Cortar Cut gaya Cortar Cut gaya Dibuchar Khechna Dibuchar Khechna Dibuchar Khechna Dibuchar Khechna Toque Sparsh Toque Sparsh Toque Sparsh Toque Sparsh Llorar Runa Llorar Runa Llorar Runa Llorar Runa Me gusta Pasand Me gusta Pasand Me gusta Pasand Me gusta Pasand Gracias Gracias Dhaniwad Gracias Dhaniwad Gracias Dhaniwad Reunirse, milna, captura, paca, captura, paca, canta, gau, canta, gau, nadar, terna, nadar, terna, Kortar, cut gaya, Kortar, cut gaya, dibukhar, kheechna, dibukhar, kheechna, toke, sparsh, toke, sparsh, Llorar, ronar, llorar, ronar, me gusta, pasand, me gusta, pasand, Gracias, dhanivad, gracias, dhanivad, reunirse, milna, reunirse, milna, Lavar, dulai, lavar, dulai, lavar, dulai, vestir, ahanlena, 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 vestir, ahan pahan lena, volar, urna, volar, urna, volar, urna, volar, urna, espere, rukiye, espere, rukiye, espere, detener, rukiye, detener, rukiye, detener, rukiye, morir, marnaa, morir, marnaa, morir, Morir. Corbata. Taí. Corbata. Taí. Corbata. Taí. Vivir. Jina. Vivir. Jina. Vivir. jina, vivir, jina, después, bad, después, bad, después, bad, después, bad, otra vez, pher, 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 lavar, dulay, lavar, dulay, lavar, dulay, lavar, dulay, vestir, 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 ahanlena, vestir, ahanlena, vestir, vestir, ahanlena, vestir, vestir, ahanlena, vestir, vestir, ahanlena, vestir, 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 Pahan lena Volar Udana Espere Rukiye Detener Rukiye Detener Rukiye Morir Merna Morir Merna Corbata Tai Corbata Tai Vivir Gina Vivir Gina Después Bad Después Bad Otra vez Pir Otra vez Pir Por Por Duara Por Duara Por Duara Por Duara Abajo Nietzsche Abajo Nietzsche Abajo Nietzsche Temprano Jaldi Temprano Jaldi Temprano Jaldi Temprano Jaldi Jaura Abhiva Yaura Abhivwa Yaura Abhivwa afuera 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 muy bahut muy bahut muy bahut muy bahut cuando 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 donde que japan donde cajape donde cajape ¿Dónde? ¿Qua pe? A Par A Par A Par Par Hín Me Hín Me Hín Me Hín Me Por Dwara Por Dwara Abajo Nietzsche Abajo Nietzsche Temprano Jaldí Temprano Jaldí Ahora Abhiva Ahora Abhiva Afuera Báhar Afuera Báhar Muy Báhat Muy Báhat Cuando Kab Cuando Kab Donde Donde Kaha pe? Donde Kaha pe? A Par A Par Par Feliz Feliz Khus 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 Sardi, frío, sardi, frío, sardi, guay, thanda, guay, thanda, guay, thanda, guay, thanda, guay, thanda, caliente, 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 calentar, guay, thanda, 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 gu Dulce, miichai. Grande, Consumer. Pequeña, chota Pequeña, chota Pequeña, chota Pequeña, chota Feliz, khush Feliz, khush Alegre, prasan Alegre, prasan Agradable, achcha Agradable, achcha Frio, sardí Guay, thanda Guay, thanda Caliente, garam Calentar, garam Dulce, mithai Dulce, mithai Grande, bade Grande, bade Pequeña, chota Pequeña, chota Limpiar, swach Limpiar, swach Limpiar, swach Limpiar, swach Sucio Ganda Sucio Ganda Sucio Ganda Sucio Ganda Seco Seco Suh Seco Suh Seco Suh Suh Seco Mojado Bheega Hua Mojado Bheega Hua Mojado Bheega Mojado Bheega Bheega Hua Rápido Upvas Rápido Upvas Rápido Upvas Rápido Upvas Lento Dheema Lento Dheema Lento Dheema Lento Dheema Bueno Achha Bueno Acha Bueno Achha Bueno malo 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 difícil cut in difícil cut in difícil cut in difícil cut in fácil asan fácil asan fácil asan fácil asan limpiar swach sucio ganda seco 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 mojado bheega hua mojado bheega hua rápido upvas rápido upvas lento dhima lento dhima bueno bueno acca bueno acca malo carab malo carab difícil cut in difícil cut in fácil fácil asan fácil asan halto uch halto uch halto uch halto uch uch bajo coi bajo can bajo c'm largo lamba largo lamba largo lamba largo lamba colo corto antiguo joven pobre rico verde rojo alto alto bajo com largo lamba largo lamba corto com antiguo purana joven yuva joven yuva pobre pobre garib pobre garib rico dhani dhani verde jara verde jara rojo rojo lal rojo lal amarillo pila amarillo pila amarillo amarillo pila negro cali negro cali azul nila azul nila azul nila azul nila DOLPHIN HALESANTE HALESANTE CABRA PATO 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 SERPIENTE 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 PECHO CHATI HOMBRO HOMBRO AMARILLO PILA PILA NEGRO CALI CALI Elefante. Hathi. Cabra. Bacra. Cabra. Bacra. Pato. Battax. Pato. Battax. Serpiente. Samp. Serpiente. Samp. Pecho. Chati. Pecho. Chati. Ombro. Candha. Ombro. Candha. Pulgar. Anggutha. Pulgar. Anggutha. Pulgar. Anggutha. Pulgar. Anggutha. Dedos del pie. Perciangulí. Perciangulí. Dedos del pie. Perciangulí. Dedos del pie. Perciangulí. Perciangulí. Diente, dante, diente, diente, dante, estómago, pet, estómago, pet, estómago, pet, estómago, pet, rodilla, gutna, rodilla, gutna, rodilla, gutna, rodilla, gutna, atrás, vapes, atrás, vapes, codo, kuhni, codo, kuhni, codo, kuhni, codo, kuhni, trabajo, calm, trabajo, calm, trabajo, calm, enfermera, nurse, enfermera, nurse, enfermera, nurse, enfermera, nurse, dentista, dentchikitsak, dentista, dentchikitsak, dentista, dentchikitsak, pulgar, angutha, pulgar, angutha, dedo del pie, perkyanguli, dedo del pie, perkyanguli, diente, dante, diente, dante, estómago, pet, estómago, pet, net, rodilla, gutna, rodilla, gutna, rodilla, gutna, gutna, atrás, vapes, atrás, vapes, atrás, vapes, codo, kuhni, codo, kuhni, trabajo, com, trabajo, com, trabajo, com, enfermera, nurse, enfermera, nurse, enfermera, nurse, profesor, adhyapak, profesor, adhyapak, profesor, adhyapak, profesor, adhyapak, bombero, firefighter, familia, parivar, familia, parivar, familia, parivar, familia, parivar, padre, peta, padre, peta, madre, ma, madre, ma, madre, ma, madre, ma, madre, ma, abuelo, dada, abuelo, dada, abuelo, dada, abuela, dadima, abuela, dadima, abuela, dadima, hija, Betty, hija, Betty, hija, Betty, hija, Betty, hija, Betty, hijo, beta, Hijo Beta Hijo Beta Hijo Beta Tía Chachi Tía Chachi Tía Chachi Tía Chachi Profesor Adhyapak Profesor Adhyapak Bombero Firefighter Bombero Firefighter Familia Parivar Familia Parivar Padre Peta Padre Peta Madre Ma Madre Ma Abuelo Dada Abuelo Dada Dada Abuela Dadima Abuela Dadima Abuela Hija Betty Hija Bety Bety Hijo Beta Hijo Beta Hijo Tía Chachi Chachi Tía Chachi Tío Chacha Tío Chacha Tío Chacha Tío Chacha Chacha Tío Tío Chacha Sobrino, Bhatija, Sobrino, Bhatija, Sobrina, Bhanji, Sobrina, Bhanji, Bolso, Bag, Bolso, Bag, Bolso, Bag, Bolso, Bag, Lápiz, Pincel, Lápiz, Pincel, Lápiz, Pincel, Regla, Shasak, Regla, Shasak, Regla, Shasak, Regla, Shasak, Borrador, Rabar, Berrador, Rabar, Borrador, Rabar, Borrador, Rabar, Cuaderno Tijeras Tijeras Pegamento Pegamento Tio Chacha Tio Sobrino Sobrino Sobrina Sobrina Bolso Bag Lapiz Pencil Regla Shasak Regla Shasak Borrador Borrador Rubber Borrador Rubber Cuaderno 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 Tijeras Canchi Canchi Tijeras Canchi Pegamento Gond Pegamento Gond Desayuno Subakan Ashta Desayuno Subakan Ashta Desayuno Subakan Ashta Desayuno Subakan Ashta Almuerzo 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 Cena Rathka Khana Cocina Rasoi Cocina Rasoi Cocina Rasoi Cocina Rasoi Cerdo Suar Kamans Cerdo Suar Kamans Cerdo Suar Kamans Cerdo Suar Kamans Pimienta Pimienta Merge Pimienta Merch Pimienta Merch Pimienta Merch Vegetal Zobji Vegetal Zobji Vegetal Zobji Vegetal Sándwich Tenedor Tenedor Tanta Tenedor Tanta Tenedor Tanta Cuchillo Chacu Cuchillo Chacu Cuchillo Chacu Cuchillo Chacu Desayuno Suba Nasta Desayuno Suba Nasta Almuerzo Do Do Pahar Ka Bhojan Almuerzo Do Pahar Ka Bhojan Cena Rat Ka Khana Cena Rat Ka Khana Cocina 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 Rasui Cocina Rasui Cerdo Suar Suar Cerdo Suar Suar Camans Pimienta Mirch Pimienta Mirch Vegetal Vegetal Subji Vegetal Subji Sandwich 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 Tenedor Tanta Tenedor Tanta Kuchillo Chaku Kuchillo Chaku Plato Plate Plato Plate Plato Plate Plato Plate Ropa Vastra Vastra Ropa Vastra Ropa Vastra 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 Gorra Topi Gorra Topi Gorra Topi Gorra Topi sombrero topi sombrero topi sombrero topi sombrero topi botas jute botas jute botas jute botas Jute. Chaqueta. Jacket. Pantalones. Pant. Pantalones. Pant. Pantalones. Pant. Pantalones. Pant. Falda. Scut. Falda. Scut. Falda. Scut. Falda. Scut. Camisa. Camille. Camisa. Camille. 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 Bicicleta. Cycle. Bicicleta Cycle Bicicleta Cycle Bicicleta Cycle Plato Plate Plato Plate Ropa Vastra Ropa Vastra Gorra Topi Gorra Topi Sombrero Topi Sombrero Topi Botas Jute Botas Jute Chaqueta Jacket Chaqueta Jacket Pantalones Pant Pantalones Pant Falda Falda Stut Falda Stut Camisa Camille 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 Bicicleta 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 Cycle Bicicleta Béisbol 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 25. 26. 22. Badminton Tenis Estudiar Estudiar Llegar Llegar Terminar Terminar Enseñar 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 Fútbol 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 Baseball 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 Bollygol WALLIBAL Ball Badminton Badminton Tenis Estudiar Llegar Llegar Terminar Terminar Punto Enseñar Enseñar Aprender Pedir Pedir Puchna Pedir Puchna Responder Uttar Responder Uttar Responder Uttar Ler Pedir 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 Leer Leer Parna Hablar Bole Bole Hablar Bole Hablar Hablar Bole Escribir Escribir Llego Escribir Llego Escribir Llego Escribir Llego Entender 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 Samajna Entender Samajna Entender Samajna Alabanza Prashant Prashant Alabanza Prashant Alabanza Prashant Alabanza Prashant Prashant Descanso Aram Descanso, aram, descanso, aram, descanso, aram, aprender, signa, aprender, signa, pedir, puchna, pedir, puchna, responder, uttar, responder, uttar, leer, pahna, leer, pahna, hablar, bole, hablar, bole, escribir, lijo, escribir, lijo, pensar, soch, pensar, soch, entender, samajna, entender, samajna, alabanza, proshansa, alabanza, proshansa, descanso, aram, descanso, aram, tratar, praetna, tratar, praetna, tratar, praetna, tratar, praetna, utilizar, upyog, utilizar, upyog, utilizar, upyog, utilizar, upyog, anillo, anguthi, anillo, anguthi, anillo, anguthi, cocinar, rasoia, cocinar, rasoia, cocinar, rasoia, cocinar, rasoia, picar, cocinar, picar, cocinar, picar, cocinar, picar, cocinar, picar, cocinar, citar, 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 citar beber comer 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 necesitar gerurat necesitar gerurat necesitar gerurat necesitar gerurat Paga Vetan Tratar Prajetna Utlizar Upyog Anillo Anillo Cocinar Picar Caatna Picard Caatna Llenar Bharna Llenar Bharna Beder Beber 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 Comer Comer Necesitar Paga Cambio Parivartan Cambio Parivartan Cambio Parivartan Cambio Parivartan Dar Dena Dar Dena Dar Dena Dar Dena Obtener Prapt Obtener Prapt Obtener Prapt Obtener Prapt Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Dar Disfrust Disser Divers Dissen Em Am Rang, pintar, rang, pintar, rang, pintar, rang, invitación, amantrán, invitación, amantrán, invitación, amantrán. Encontrar, coja, encontrar, coja, encontrar, coja, jalar, kichen, jalar, kichen, jalar, Halar Cambio Dar Obtener Obtener Pedir prestado Vender Disfrutar Disfrutar Pintar Invitación Encontrar Khoj Halar Khichen Halar Khichen Hempujar Dhakkadi Hempujar Dhakkadi Hempujar Dhakkadi Tomar Lena Tomar Lena Tomar Lena Tomar Lena Cambiar Switch Cambiar Switch Cambiar Switch Cambiar Switch Khiro Mord Khiro Mord Khiro Mord Khiro Mord Saguir flare Saguir T 表示 ся Mord Chillaná, sensación, mahasús, sensación, mahasús, sensación, mahasús, sensación, mahasús, excusa, bahaná, excusa. Bahana, excusa, bahaná, esperanza, asha, esperanza, asha, esperanza, asha, preocupación, chinta, preocupación. Chinta, preocupación, chinta, preocupación. Chinta, empujar, dhagkadi. Empujar, dhagkadi. Tomar, lena. Tomar, lena. Cambiar, switch. Cambiar, switch. Giro, mod. Giro, mod. Seguir. Ka palan karein. Seguir. Ka palan karein. Gritar. Chillana. Gritar. Chillana. Sensación. Sensación. Mahsús. Sensación. Mahsús. Excusa. Bahaná. Excusa. Bahaná. Esperanza. Esperanza. Asha. Esperanza. Asha. Preocupación. Chinta. Preocupación. Chinta. Amor. Mohabbat. Amor. Mohabbat. Amor. Mohabbat. Amor. Mohabbat. Odio. Nafret. Odio. Nafret. Odio. Nafret. Odio. Nafret. sonreír, muskurao sonreír, muskurao risa, hasna dormir, nind dormir, nind dormir, nind dormir, nind sueño, kebab sueño, kebab sueño, kebab sueño, kebab comprobar check comprobar check comprobar check comprobar check cepillo, brush cepillo, brush cepillo, brush cepillo, brush Conducir Chalana Visitar Yatra Visitar Yatra Visitar Yatra Visitar Yatra Amor Mohabbat Amor Mohabbat Odio Nafrat Odio Nafrat Sonreír Muscurao Sonreír Muscurao Risa Hasna Risa Hasna Dormir Nind Nind Dormir Nind Sueño Kebab Sueño Kebab Comprobar 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 Check Cepillo Brush Cepillo Brush Conducir Chalana Chalana Conducir Chalana Visitar Yatra Visitar Yatra Matar Hatya Matar Hatya Matar Matar Hatya Mantener Rachna Mantener Rachna Mantener Rakhna Perder Kumarira Perder Kumarira Perder Kumarira Perder Kumarira Recoger Chunna Recoger Chunna Recoger Chunna Poner Dal Poner Dal Poner Dal Poner Dal Pasar Uttirn Karna Pasar Uttirn Karna Pasar Uttirn Karna Pasar Uttirn Karna Espectáculo Production Espectáculo Production Espectáculo Production Espectáculo Production Cuando Conjunto Set Conjunto Conjunto Set Conjunto Set Conjunto Set LLEVAR CORREO MAIL CORREO MAIL CORREO MAIL MATAR 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 MATENER MATENER RAKNA MATENER RAKNA PERDER KUMARIR PERDER KUMARIR RECOGER CHUNNA RECOGER CHUNNA PONER DAL PONER DAL PASAR UTIRN KARNA PASAR UTIRN KARNA UTIRN KARNA ESPECTÁCULO PRODUCTION ESPECTÁCULO PRODUCTION PRODUCTION CONJUNTO CONJUNTO SET CONJUNTO SET LLEVAR LILLANA LLEVAR LILLANA CORREO CORREO MAIL CORREO MAIL ENVIAR BEJNA ENVIAR BEJNA ENVIAR BEJNA ENVIAR BEJNA MOVIMIENTO CHAL MOVIMIENTO CHAL MOVIMIENTO CHAL MOVIMIENTO CHAL PERMANECER RAJNA PERMANECER RAJNA PERMANECER RAJNA PERMANECER RAJNA SOSTENER PAKAR SOSTENER PAKAR SOSTENER PAKAR SOSTENER PAKAR OTONIO GERNA OTONIO GERNA SOPLO PUMPMARA PUMPMARA SOPLO Pumk mara, kreser, barne, kreser, barne, kreser, barne, marron, dhura, marron, dhura, marron. Gris, dhuser, gris, dhuser, gris, dhuser, purpeura, bangani, purpeura, bangani, purpeura, bangani. Púrpura Bangni Hembiar Bhejna Hembiar Bhejna Movimiento Chal Movimiento Chal Permanecer Rahna Sostener Pakar Sostener Pakar Otoño Girna Otoño Girna Soplo Pumpmara Soplo Pumpmara Crecer Burne Crecer Burne Marrón Dura Marrón Dura Gris Dhusar Gris Dhusar Púrpura Bangni Bangni Púrpura Bangni Henojado Gusa Henojado Gusa Henojado Gusa Henojado Gusa Triste 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 Udaz Triste Udaz Triste Udaz Lo Siento Lo Siento Maaf Kije Lo Siento Maaf Kije Lo Siento Maaf Kije Klio Kliema Maasam Kliema Maasam Kliema Maasam Maasam Kliema Kliema Benñoso Tu puzzles Vマni Benñoso Tu puzzles Vマni Tabor tú pan i no blado de la nubladó dhundhala nubladó dhundhala nubladó dhundhala abrio Salado 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 aquella, solo, aquella, solo, aquella enojado, gusta, enojado, gusta triste, audaz, triste, audaz lo siento clima ventoso nublado agrio salado namkeen amargo carwa solo aquella hermoso 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 sonar bonita sonar bonita sonar bonita sonar feo corrupt feo corrupt hambriento hambriento bukepet completo pun 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 completo pun costoso costoso mahanga costoso mahanga barato barato sasta barato sasta ausente 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 anu past anu pastit presente vartman presente vartman 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 mahan 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 genial mahan genial mahan hermoso sundar hermoso sundar bonita sundar sundar bonita sundar feo corrupt feo corrupt hambriento bukepet hambriento bukepet completo pun pun completo pun costoso mahanga costoso mahanga barato sasta barato sasta sasta ausente ausente anu pastit ausente anu pastit presente vartman presente vartman mahan genial genial mahan correcto sahi correcto sahi correcto sahi correcto sahi redondo gol redondo gol redondo gol redondo gol enfermo bimar enfermo bimar enfermo bimar enfermo bimar enfermos enfermos solo seguro sediento sediento piazza sediento piazza sediento piazza grueso mota grueso mota grueso mota grueso mota delgado patla delgado patla delgado patla delgado patla debiles camsor debiles camsor debiles camsor debiles camsor correcto correcto sahi correcto sahi redondo gol redondo gol enfermo bimar enfermo bimar enfermos enfermos bimar enfermos bimar solo solo keval solo keval seguro surakshit seguro surakshit sediento sediento piazza sediento piazza grueso mota grueso mota delgado patla patla delgado patla debiles camsor debiles camsor fuerte baloban fuerte baloban fuerte baloban fuerte baloban ambos dunu ambos dunu ambos dunu ambos dunu a través de bharme a través de bharme a través de bharme A través de Bharme Alrededor Charo or Alrededor Charo or Alrededor Charo or Alrededor Charo or Hacia atrás Pichera Hacia atrás Pichera Hacia atrás Pichera Hacia atrás Pichera Detrás Piché Detrás Piché Detrás Piché Detrás Piché Tal vez Shayed Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Shayed Nunca Kabhi Nunca Kabhi Nunca Kabhi Nahi Nunca Kabhi Nahi Bastante Bastante Kabhi Bastante Kabhi Bastante Bastante Kabhi Juntos Juntos Satme Juntos 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 Satme Juntos Fuerte Baluhan FUERTE AMBOS A TRAVÉS DE ALREDEDOR ALREDEDOR HACIA ATRÁS DETRÁS TAL VEZ SHAYAD TAL VEZ SHAYAD NUNCA KABHI NAHIN BASTANTE KAFI BASTANTE KAFI HUNTOS SÁTH MEH HUNTOS SÁTH MEH BASTANTE 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 BASTANTE